Mi nombre es Pedro Toledo, soy un vaciador cubano tratando de nacionalizarse aquí en los Estados Unidos. Mi historia es un poco complicada, pero bueno, sabes, no hay un cubano que no tenga una historia complicada. Mi travesía fue de Ecuador hacia acá, una travesía un poco complicada. Fueron nueve países de frontera en frontera tratando de alcanzar el sueño americano. Le doy las gracias a Dios porque realmente lo he alcanzado. Aquí es un año y cuatro meses. Pensaba que iba a ser un poco más fácil cuando llegas acá te das cuenta que no es así. El bolseo profesional tiene muchas complicaciones. Es un bolseo totalmente diferente a la amateur. Pues aquí he llegado y he encontrado al profesor Miguel Díaz Agustino, como ustedes lo conocen. Él me inicializó en el arte del bolseo profesional. Con él he aprendido mucho. Ya tengo una carrera de tres peleas profesionales, dos ganadas, un empate. Pero con muy buenas actitudes, ya que mis contrarios no han sido cualquiera, sino buenos goceadores. Goceadores con potenciales aquí en los Estados Unidos y yo he tenido la oportunidad de ganarles. Eso me ha dado como que un mejor ranking, si me entiendes. Nací en La Habana, Cuba, ciudad de La Habana. Ya saben, en el seno de una familia humilde. Realmente mi familia era una familia muy humilde, con muchos problemas económicos, situaciones que realmente ustedes saben nuestro país enfrenta actualmente. Pero por lo demás siempre fue muy bueno. Estudié muy bien. Estuve en la IDE, Academia, Expa Provincial, Expa Nacional. ¿Siempre en el bolseo? Siempre en el bolseo. Todas estas cosas fueron el bolseo. Desde muy pequeño, con nueve años, ya yo estaba aprendiendo a tirar golpes. Ya ustedes saben, ¿no? Yo buscí una B, pero ya hay uno más buen dediquidad. Yo sé que es por el arte. Pedro, sí. Pedro es un bolseador más hecho que vino aquí a Estados Unidos después de haber estado dos años en Ecuador. Un muchacho con más experiencia, no solamente del bolseo, sino de la vida, que eso es importante en el bolseo. Y está haciendo sus primeras peleas en el profesionalismo. Bueno, mi nombre es Miguel Díaz. Llevo prácticamente toda mi vida en el bolseo. Pelé amateur en la Argentina, bajo la supervisión de mi padre, que fue boxeador argentino y fue dueño de gimnasio y promotor. Tenía 27 peleas a meter cuando él directamente me sacó del boceo. Y cuando llegué a Estados Unidos estuve trabajando en un canal, el canal Univision, que era originario de Televisa, que fueron los primeros canales en español aquí en este país. Ahí tuve programa de televisión durante un año, boxeo desde México. Y luego empecé a incursionar los gimnasios en Los Ángeles. Y en el 72 me vine para aquí, para Las Vegas. Y ahí es donde empecé yo mi carrera como entrenador. Y llevo ya 40 años en esto. ¿Y qué edad tienes? 75 años. ¿Y se ve todavía que puede tirar sus piñazos en él? Bueno, tirar no, pero que los míos tiren. Tuve muy buen desenvolvimiento en el boceo, todo era muy bueno, la escuela, mis allegados. Conocí muchas personas interesantes en el boceo, en Cuba, todas esas cosas. Pues acá ahora estoy, ya saben, tratando de que mi carrera suba, vaya prosperando, que es lo que pienso, sé que voy a obtener un título, sé que voy a ser campeón mundial, sé que son mis sueños, sé lo que quiero, lo que realmente deseo, que es muy importante. Y ya saben, espero mucho de Pedro Toledo. Que lo que viene es mucho. Así mismo. Gracias.